El partido tampoco es que sea para volvernos locos. ¿Cuántos partidos peor que este? Esto lo has podido ver tú, Maldini. Muchos, muchos, peor que este muchos, pero vamos, mejores también. El Timbago de Tanzania, por ejemplo. Hay partidos que suenan muy mal y luego son más entretenidos. Maldini, el peor partido que has visto en tu historia. El partido más aburrido que yo recuerdo haber visto es una semifinal de Copa América, Paraguay, Venezuela. Que no os podéis ni, por supuesto fue un empate de hacer, no os podéis ni imaginar lo que fue. Pero es 2011, ¿no? Sí, sí, la de Argentina. Estaba en Brasil y me acuerdo de ese partido. Y encima lo hicimos en directo en la tele y acabaron a las 5 de la mañana con penaltis que no los tiraban nunca. Aquella era una pesadilla de partido. No te puedes ni imaginar. No, no te puedes ni imaginar lo que era aquella. Es impresionante. Llegó otro amigo de Aymiel y dice, ¿qué haces aquí, Maldini? Sí, 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 pero un partido absolutamente horroroso. En esta gran familia siempre cabe uno más. Y eres tú, estás en tiempo de juego. Dale al click, que te suscribas. ¡Click!